La policía prendió a un trabajador de limpieza del Hospital del Norte acusado de abuso sexual a un adolescente de 17 años internada con coronavirus. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la EPI del Norte aprendieron a un trabajador de limpieza de 30 años de edad es acusado del presunto delito de abuso sexual de dos pacientes. De que se ha procedido al arresto de una persona dependiente trabajador de limpieza del Hospital del Norte en el sentido de que existiría una denuncia de fecha domingo 17 de octubre en la que este sujeto habría procedido a abusar sexualmente a una paciente interna menor de 17 años que estaba en el área de aislamiento. De acuerdo al cuaderno de investigación, el sujeto realizaba sus funciones en horas de la noche en el Hospital del Norte, el cual le permitió ingresar a una área restringida donde hay pacientes con COVID-19. Esta persona habría ingresado en el transcurso de las 3 a las 5 de la madrugada de ese día, del 17 y habría procedido a realizar toques impúdicos en esta víctima, ¿no? Entonces se activa el trabajo de investigación y el día de hoy se logra arrestar a esta persona. La denuncia refiere que la víctima de 17 años de edad está internada en el área restringida a donde ingresó el trabajador de limpieza y cometió el abuso sexual. Fuentes policiales revelaron que una cámara de seguridad captó el momento en el que el hombre entra y sale del lugar. Con todos los elementos se va a requerir la prensión fundamental de esta persona. El hecho se suscitó la noche del pasado domingo y la madrugada de este martes el mismo individuo habría atacado a otra víctima. El sujeto está prendido en celdas de la policía. El caso ya fue remitido al Ministerio Público. Seguimos en este tema. El Hospital del Norte se constituye en parte querellante contra el hombre que cometió el abuso sexual contra una adolescente internada. Se sabe que una cámara de seguridad captó al hombre ingresando al área restringida. La directora del Hospital del Norte informó que se constituyeran en parte querellante en contra del trabajador de limpieza, quien es acusado de abuso sexual. Nosotros, como corresponde de acuerdo a normativas, cuando ocurre un delito se debe proceder y comunicar a la PELCC. Es así como hemos procedido. Ni bien hemos recibido la denuncia de un presunto delito. La policía está haciendo sus investigaciones respectivas. De acuerdo al informe, el sujeto ingresó a trabajar al área de limpieza hace dos meses y solicitó horarios nocturnos. Y se ha prendido un funcionario y seguramente ellos van a sacar las conclusiones respectivas. Yo les voy a agradecer que podamos darle el tiempo necesario para que ellos puedan hacer sus investigaciones y sacar un informe final de todo lo que ha ocurrido. La responsable del hospital llegó hasta dependencias de la EPI del Norte para coadyuvar en las investigaciones del caso. También la Defensoría de la Niñez realiza los abordajes psicológicos a la víctima.